El oscuro pasado de la novia de Auron Play Hace unos días se hizo virar una entrevista que le realizaron a una mujer y en dicha entrevista acusó a Bijin y a más personas de a... y de haberse burlado de la desaparición de su hijo Era muy divertido, pues, insultarles Sí que es cierto que la cogimos bastante Fue que tomaba incluso medicación por lo que me hicieron pasar Un random de Twitter, no se merece que le expliquen nada ¿Qué le... qué nombre que le den por? Y es lo de la caca con Auron Play Ponía aquí Auron Play porque era un encabezado para él En la época teníamos ese meme, el meme del nazi A mí la funa me da igual, o sea, os digo Yo puedo irme mañana de internet y tendré una vida Parece que detrás del angelical rostro de la novia de Auron Play se esconde un pasado sumamente turbio Y es que se le han encontrado tweets llenos de burlas y repudio hacia la etnia Posición social y latez de ciertas personas Sin embargo, eso no es lo más grave de lo que se le acusa Pues la madre de un pequeño que desapareció hace más de una década Afirma que la streamer se dedicó a mofarse de su dolor durante mucho tiempo Causándole daños irreparables tanto a ella como a su familia Durante mucho tiempo la identidad de la pareja del conocido streamer Auron Play Fue todo un enigma Sin embargo, en el 2020 el angelical rubia decidió mostrar su rostro ante las cámaras e incursionar en el mundo de las redes sociales La aceptación del público fue inmediata Y Sarah, ahora conocida como B-Gin, alcanzó la fama rápidamente Todo apuntaba a que el futuro de esta chica le tenía preparado muchos éxitos Sin embargo, esto se vino abajo cuando en días recientes salieron a la luz Capturas de sus antiguas publicaciones en Twitter Las cuales mostraban un aparente desagrado por ciertos grupos de personas en los que Irónicamente están los habitantes de Latinoamérica Lugar donde reside la mayor parte de sus fans Por si no fuera suficiente El peor de los señalamientos que se le ha hecho a B-Gin Es el de ser miembro de un infame grupo de internet Que se dedicó a atormentar a una inocente madre que buscaba a su hijo desaparecido Según las declaraciones de la afectada Sarah y otro grupo de youtubers consideraban muy gracioso hacer chistes sobre el posible fallecimiento de su hijo Además hicieron pasar por miembros de la Guardia Nacional Española Para conseguir su número y así Llamarle en repetidas ocasiones para continuar riéndose de su calvario Luego de que estas polémicas afirmaciones se viralizaran La novia de Auron afirmó que ella no tuvo nada que ver en el hostigamiento a la madre del pequeño Pero admitió que cuando tenía entre 20 y 23 años Molestar a desconocidos en internet con chistes bastante hirientes Era uno de sus pasatiempos favoritos Era muy divertido pues insultarles Así que es cierto que acostumbramos bastante Ante todo esto la opinión pública se ha dividido Pues mientras sus fans más fieles afirman que es injusto juzgarla por sus pecados del pasado Sus detractores opinan que cuando cometió estas acciones Ya era una adulta capaz de pensar en las consecuencias Y que no se le debería perdonar tan fácil Solo por ser famosa a costa de su novio ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que la novia de Auron merece ser cancelada? Cuéntanos en los comentarios No olvides seguir el canal y activar La campanita